Ya sabemos que la temperatura de la Tierra se está elevando, el calentamiento global. Ya sabemos de los efectos del carbono en nuestra atmósfera y del cambio climático que por la acción del hombre, y hoy no se tiene la menor duda de que es así, nos está sumiendo en una crisis global importante. Pero el 6 de diciembre algo va a pasar, algo muy potente que como país nos engloba con muchos otros. Guillermo Scalan, de 6D Acción Global por el Clima, está con nosotros. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder contar del 6D en este espacio. 6D, 6 de diciembre. Ustedes son una fundación que dicen manos a la obra. Me gustó que una vez dijiste algo de la ansiedad ecológica, que nos mueve a hacer algo, pero no sabemos qué frente a la crisis global. Sí. Hoy estamos frente a un desafío, lo describías muy bien recién, en donde la ciencia seria está toda de acuerdo, que es que la temperatura está aumentando, las emisiones están aumentando, y eso es producto de la acción humana. Y frente a eso, entonces, eso genera muchos otros efectos. Uno de los efectos es, como bien explicabas, la ecoansiedad. Ecoansiedad. Es una enfermedad que se empieza a describir en distintos lugares del mundo, y que es muy preocupante el cómo los índices que existen hoy de ecoansiedad en los lugares donde se está midiendo. ¿Cómo se describe la ecoansiedad? Eso, ¿qué sería? Es, entendemos que estamos frente a un problema que nos trasciende, un problema grave, y no sabemos muy bien qué hacer frente a eso. Y a veces, aunque nos dicen qué podemos hacer, nos preguntamos muy genuinamente, ¿qué valor tiene mi acto si no se producen cambios a gran escala? ¿Y cuál es la respuesta ante eso? Porque si yo hago separación de residuos en mi casa, si dejo de usar el auto, si cambio algunos hábitos, puedo colaborar. Pero también digo, ¿para qué? Si es real, no pasa nada que cambie realmente las reglas de juego. ¿Se puede, desde uno, desde casa, cambiar? Desde casa cambia todo. Es muy interesante el cómo ha ido variando el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas frente a toda esta situación y frente a toda su experiencia que tiene en este mundo. El Secretario General de Naciones Unidas le dijo a los países hace tres o cuatro meses, no lleguen a Nueva York, la semana pasada se juntaban en Nueva York, no lleguen a Nueva York con lo mismo que ya nos propusieron para salir de esta crisis porque no nos sirve. Necesitamos mucho más ambición. Ahora, la semana pasada, en el contexto del Summit de Nueva York, el Secretario General fue un poquito más allá y dijo, en realidad no me importa tanto con qué lleguen los países, lo que me importa es la opinión pública porque los países se van a mover detrás de la opinión pública. Y eso es lo que muestra el valor que tienen los cambios en el hogar, los cambios de cada uno de nosotros. Es clave que transformemos la situación nosotros con nuestras acciones cotidianas porque esa transformación va a mover a los gobiernos y los va a llevar a tomar las decisiones que necesitamos que tomen. El cambio no tiene que venir de arriba, tiene que venir de nosotros. Claro, necesitamos los dos cambios, ¿verdad? O sea, es verdad, por un lado, que si nosotros solos nos activamos, no alcanza. Y que necesitamos que los países, que Argentina, que Chile, que los grandes países, que China, que Estados Unidos, tomen las grandes decisiones que necesitamos que tomen. Pero las van a tomar si nos ven ahí, si nos ven activos en eso. Porque finalmente nosotros somos los votos que mantienen a esos presidentes en el poder. Y en ese sentido, ¿qué objetivos tiene la convocatoria del 6 de diciembre? ¿A qué apunta? ¿Quiénes pueden participar? Sí. Bueno, frente a esto nos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar justamente a canalizar esta ecoansiedad? Que la gente empiece a darse cuenta que su acción sí tiene sentido, que tiene mucho valor. Un valor en sí mismo y un valor a la vez para generar la presión necesaria. Y entonces invitamos a una acción global por el clima el día 6 de diciembre. ¿Por qué el 6 de diciembre? Porque la COP, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, que se va a hacer en Santiago de Chile este año, tocaba en Brasil, pero Bolsonaro no la quiso. Entonces Chile pidió la COP y se va a hacer en Chile este año. Va a ser del 2 al 13 de diciembre. El 6 es el primer viernes de la COP. Entonces ese día queremos parar el mundo en una acción climática. Y le vamos a preguntar a todos los ciudadanos del mundo, a los 7.500 millones de habitantes del mundo, ¿qué vas a hacer tú ese día para contribuir a resolver el problema en el que estamos? Para restaurar el planeta. Sugerencias. Sí que hay millones. Sí, hay millones de sugerencias y todas valen. Nosotros lo que queremos es que esto sea una acción que no deje afuera a nadie. Entonces no queremos poner barreras de entrada para esto. Todo lo que se te ocurra que quieres hacer ese día, por ejemplo, venir al canal en bicicleta o caminando, en vez de en auto, eso es una gran acción que contribuye mucho. La plantación de árboles contribuye muchísimo. Cada vez nos damos más cuenta del valor que tienen las forestaciones en el mundo y cuánto contribuye en el cambio climático. Entonces necesitamos muchos más árboles. Si te animás a plantar un árbol, ideal, espectacular. Necesitamos eso. Y para justamente provocar distintos tipos de acciones en el mundo, vamos también a ayudar a que aquellos que están solos, que no saben mucho qué hacer, vamos a ir haciendo grandecitos en las principales ciudades del mundo para que se puedan acercar a esos lugares. Y vamos a tener todas las condiciones para que puedan canalizar su acción. En Chile va a ser impactante lo que va a suceder. Por favor, contad algo lo del cerro, porque esperemos que se replique en muchos lugares. Sí, lo de Chile va a ser muy grande, pero no va a ser lo más grande. Ayer cerramos con China. Yo sé que es mucho más grande. Ahí sí vamos a marcar la diferencia. Exactamente. La semana pasada con Australia. Hoy estamos pisando en los cinco continentes, tenemos grandes hitos en los cinco continentes. Necesitamos que cada uno de los ciudadanos actúe y que haga lo que pueda contribuir al cambio climático, a superar el cambio climático, pero también vamos a tener estas grandes acciones. En Chile vamos a, el 6 de diciembre vamos a reforestar un cerro que está en la entrada desde el aeropuerto a la ciudad, que toda la gente que ha pasado por ese lugar lo ha visto históricamente, está en nuestro inconsciente colectivo como un cerro color marrón, porque no tiene vegetación. El 6 de diciembre en la mañana nos vamos a levantar y vamos a ver el cerro color marrón, como siempre, pero nos vamos a acostar el 6 de diciembre viendo el cerro color verde. Vamos a subir 10.000 personas que van a plantar 30.000 árboles nativos en una jornada en el Cerro Renca para transformar ese cerro en un parque para la ciudad. ¿Y cuánto van a ayudar las redes sociales en el mientras tanto? ¿Para llegar al 6 de diciembre? ¿De qué manera la gente puede sumarse a esta iniciativa? Sí, es clave que la gente se sume. Necesitamos que la gente se sume porque cada una de estas acciones requiere recursos para ser financiada. Cerro Renca requiere muchos recursos. Cada una de las acciones que estamos desarrollando requiere recursos y necesitamos a las empresas. Y las empresas también van detrás de donde está la gente. Y necesitamos mucha gente en esta campaña. Y para eso tenemos una página que es www, que se va a transformar ahora en una plataforma muy robusta. Ahora explico para qué. www.6d.org. Esa es la plataforma. Uno puede entrar en la plataforma, poner sus datos, sumarse a la campaña y contarnos qué va a hacer, qué compromete para el 6 de diciembre. Y después va a tener que subir la evidencia de lo que hizo el 6 de diciembre. Ah, eso es muy bueno. Claro, porque comprometerse se compromete cualquiera. Exacto. Pero hay que dejarlo plasmado. Totalmente. Entonces vamos a buscar que cada uno de ustedes ponga la evidencia que muestre que el compromiso se hizo realidad. Personas, empresas, ONGs, gobierno. Estoy adentro de la página, realmente está muy muy buena. Dejando tus datos, pronto lanzaremos la plataforma. Porque esto ya es una realidad. Porque hay que cambiar las cosas. Creo que hay un par de años nomás como para cumplir con una determinada meta, ¿verdad? Sí. Estamos súper orientados nosotros en la esperanza que tiene todo esto y en la acción para transformarlo. Pero la situación es bien crítica. Hasta hace muy poco la ciencia estaba dividida entre los que pensaban que el cambio climático era producto de la acción humana y los que decían que no, que eran ciclos naturales. Hoy la ciencia sigue dividida. Pero en un lugar un poquito más crítico. Hoy la ciencia está dividida entre los que creen que ya superamos el límite y esto no tiene vuelta atrás, que el impacto que ya hemos producido sobre el clima va a producir estragos muy profundos y aquellos que dicen que tenemos dos o tres años para reaccionar. Entonces, aprovechemos el tiempo. Más allá de donde estés parado, súmate, porque todo lo que podamos hacer hoy va a contribuir a que el impacto que esto tiene sea el menor posible. Esto, como todas las cosas, le afecta mucho más a los más vulnerables. Hay un montón de estudios que dicen que la gente no entiende el cambio climático. La gente más humilde es la que menos entiende el cambio climático. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. A mí me toca recorrer mucho el territorio. Nosotros tenemos operaciones desde México hasta Chile y Argentina en Latinoamérica y también operaciones en África. Desde la Fundación Avila, que es una de las impulsoras de esta campaña 6D. Y por lo tanto me toca mucho estar en el territorio. Yo vengo llegando ahora, estuve hasta hace muy poco en Mozambique. Un rato antes estuve en Haití. Y uno ve cómo la gente entiende el cambio climático en su cuerpo. No necesariamente intelectualmente, lo que hablamos, los datos que damos, no sé qué. Pero la gente más vulnerable, más humilde, es la que más vive los efectos del cambio climático. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer ayuda sobre todo a los más vulnerables. Si hablamos de nuestro país, tenemos mucho para evaluar, sobre todo con la pobreza existente, para que esos efectos no caigan de lleno en la gente en definitiva. Esperemos que se reúna la mayor cantidad de gente posible y vamos a estar atentos entonces a esta convocatoria. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y las dejo comprometidas. Sí, claro, 6 de NOW, ahí estamos todos firmando y demás. Gracias, un placer. ¿La pausa? Volvemos enseguidita con más abierto al público.